Yo tengo dudas respecto a Dios Es que tú puedes decir en realidad yo no creo en Dios En realidad yo sospecho que realmente Dios exista Muchos dicen que Dios no lo sabe, yo sospecho que no Y que puedas decir en tu corazón, yo soy libre, no necesito a Dios Amén Ese es el trabajo perfecto de la serpiente antiga Es el trabajo perfecto Lo que Dios quiere es al contrario de todo Dice la palabra de Dios Que el que duda, nada recibe Dice la palabra de Dios Que para el que cree, todo es posible Dice la palabra de Dios Que para que los que confían en Jehová Son bendecidos Y dice que los que dependen de Dios ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios les ha concedido todo En Cristo Jesús Y sentado con Cristo En los lugares celestiales Aleluya Amado hermano, simplemente quisiera que esta palabra Usted no la ponga en el olvido Quisiera que usted pueda autoanalizarse Y pueda pensar En estos días usted ha donado de Dios En estos días Usted ha decidido la creación En su corazón Hombre La verdad es que yo no sé si creo en Dios o no En algún momento de su victoria, de su vida Usted ha pensado que viniera Cristo Usted sospecha que no pueda estar Dios allí O usted ha llegado a pensar Que yéndose De los caminos de Dios Es mucho mejor ¿Quiere que le cuente algo? ¿A el Señor no le gustan los chismes? ¿Quiere que le cuente algo? ¿Usted sabe cómo es fácil conocer a una persona Que tiene la semilla De Satanás en su corazón? ¿Usted quiere aprender cómo identificar a esa persona? ¿Le gustaría eso o no? Vamos a ir a la Biblia Libro de Génesis capítulo 4 versículo 6 Génesis capítulo 4 versículo 6 Léanlo conmigo por favor Dice Entonces Jehová dijo a Caín ¿Quién era Caín? El primer hijo de Adanieva Pero fue el hijo que Satanás sembró ¿Qué? Sembró la semilla esa en su corazón Y allá decía en el libro de Juan Que él es un asesino ¿Y qué es lo que le hizo hacer a Caín? ¿Asesinar a su hermano? Caín asesinó a su hermano Escuche bien Pero fíjese ¿Cómo yo puedo conocer a una persona Que tiene la semilla del diabo en su corazón? Aquí lo dice bien claro Miren Dice allí Y Jehová dijo a Caín ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué Ha decaído Tu sembrante? ¿Quiere que le diga algo? El semblante de la persona Revela Su estado espiritual Cuando una persona está Tocada Afectada Por la semilla satánica En su corazón El rostro Le luce Caído Porque Todo lo que el diablo pone Dentro de la persona Tiende a caer Porque Él es un ángel Caído Y todo lo que siembre Dentro de la persona Se va A caer ¿Usted lo nota En donde Vía conmigo En su Semblante? Lo primero Que una persona Cuando cae En hacer cosas malas ¿Dónde se le nota A mi amado hermano? Si hubiera Alguna situación Miren Yo le voy a decir Por eso es que Las mujeres Voy a hablar De las mujeres Por eso es que La mujer Tiene un don Y dice Que es difícil Poder mentirle A una mujer ¿Sabe por qué? Porque miren La mujer Cuando uno le está Contando algo La mujer Tiene unos ojos Que lo primero Que está mirando Son los gestos De la cara Y tiene una mirada Que lo mira En penetrante Y entonces Cuando uno Está mintiendo Después empieza Alabados El nombre De Dios Si eso Es una mujer Cuanto más Líndido Dígame Escuchen Lo que dice El versículo 7 Si bien Hicieres No serás Enaltecido Y si Hicieres Y si no Hicieres bien El pecado Está donde? ¿Dónde está el pecado Hermano? ¿Dónde está el pecado? Si usted hace El mal ¿A dónde está el pecado? Muerta Muerta Señor Usted abre la portita Cada día Para salir ¿Y con quién Este es el pecado? Con el pecado Pero el que está escrito Hable la portita Que pueda llevar Al Espíritu Santo Aleluya Y cuando usted Camila para allá Usted va con el Espíritu Santo Y donde va Con el Espíritu Santo Y viene Con el Espíritu Santo Pero el que no Está con Cristo El pecado El pecado A su nombre Gloria Y qué es lo que dice Allí la palabra De Dios No solamente Que está la puerta Dice Y con todo esto A ti será su Mira Cuando usted ve El pecado Ustedes van a mover El deseo La carnita Hermano La carnita Le va a la cara De ir al pecado Y no solamente Para él Sino que ¿Qué dice La palabra de Dios? Dice Y tú Te enseñare De él Ay Qué lindo Mira El Señor Te ha creado Para que tú seas Señor Pero no del pecado Que tú puedas Enseñorear Pero no enseñorear El pecado Que tú puedas Enseñorear La creación De Dios No podemos Confundir los roles Alabado sea El nombre De Jesús No podemos Confundir los roles Diga conmigo Diga conmigo Cristo es Pastor de Oveja No pastor de cerdos A su nombre Eso se le dice ¿Verdad? Que decirle A uno que apacienta Cerdos Decirle pastor Como que no encaja ¿Verdad? No encaja el cuadro Pero la vida Usted dice Que había Pastores de cerdos Pero Cristo Es pastor de ovejas ¿Cuándo dicen amén? ¿Cuándo dicen amén? Y usted Es una oveja Del Señor Y usted y yo Nos vamos a caer En el gallo Del diablo Usted va a pararse Esta tarde Y le va a decir A Dios Yo creo En Dios Usted le va a decir A esta hora Si había un espíritu De duda En usted Usted este día Debe decir Yo reprendo La duda En mí Yo no quiero Dudar de Dios A su nombre Gloria Usted diga Yo esta tarde Yo decido Creerle a Dios Yo voy a dar Mi vida A Cristo Yo le voy a poner Todo a Cristo Aleluya No voy a creer A la serpiente Antigua Porque por creer A la serpiente Antigua Hemos sufrido Lo que hemos sufrido A su nombre Gloria Díganle esta tarde Yo no voy a Tentarte Señor Aleluya Díganle Yo estoy feliz Con lo que Tú me estás dando Y si tú Quieres darme más Yo te agradezco Y te bendigo Y si tú Consideras Que esto que tengo Hasta este momento Es bueno Para mí Le denle gracias A Dios Pero no Duden No dudemos De Dios A su nombre Gloria A su nombre Gloria Si usted puede Entender este Pensaje En este día Se le acabó El negocio El diablo Si usted puede Entender este Pensaje Este día Se le acabó El negocio El diablo Usted ya no va A vivir Más Con engaños Usted ahora Va a comenzar A caminar En fe Y va a comenzar A recibir Las bendiciones Del eterno A su nombre Gloria Ponga así Sobre su pierna Porque si lo veo Sentado Me da ganas De seguir Predicando Yo quiero Que te cierres Sus ojos Cierres sus ojos Cuánto adoran A Dios Cuánto lo adoran Cuánto le dan Gracias a Dios Aleluya Yo quiero Que levantes Su mano derecha Conmigo En fe Haga una decisión De fe En el estatal Levantes Su mano derecha Y digas Señor Jesús Vengo delante De ti Reconociendo Que he sido Preso De estos Engaños Y Satanás Se ha burlado Y se ha reído De mi Cuantas veces Yo Me he vuelto En contra De ti Preguntando Si tú estabas Conmigo o no Quiero venir En esta tarde Pidiéndote Perdón Diga yo Te pido Perdón Por mi Incredulidad Te pido Perdón Por haber Escuchado Más A la serpiente Antigua Que Haberte Escuchado A ti Señor Jesús En esta Tarde Yo sé Que Tú eres El único Salvador De las Almas De los Hombres Diga Diga conmigo Señor En esta Tarde Yo Rindo Mi Corazón A ti Yo Te doy Mi Vida A ti Señor Dígame Entra En mi Corazón Y en mi Vida Entra En mi En mi Hora Perdona Todos Mis Pecados Y yo Te hago Mi Único Y Suficiente Señor En esta Hora Señor Arranca De mi Todo Lo que El enemigo Tenga En mi Todo Deseo Que Él Tenga En mi Vida De Maldad Del Pecado Diga Conmigo Yo Renuncio En el Nombre De Jesucristo Y te pido Que Tu sangre Que Limpia Toda Maldad Venga Sobre Mi Espíritu Venga Sobre Mi Alma Venga Sobre Mi Carne Y A De mi Señor La Persona Que Usted Desea Que Yo Sea Rindo Todo Lo Que Soy Rindo Todo Lo Que Tengo A Tus Pies Señor Jesús A Tus Pies Señor Jesús A Tus Pies Señor Jesús Rinda En esta Hora Dígame Gracias Señor Dígame Gracias Señor Dígame Gracias Señor A tus pies Tengo Lo Que Soy A tus Pies Tengo Lo Que Señor Es el lugar De mi Seguridad Donde nadie Me Puedes Enseñar Me Puedo Traste Me Cercaste No Piense Estar Me Levantate No Piense No Piense No Piense Ayudar Un Piense No Piense No Piense No Piense Pascale, sal a tus pies, sal a tus pies, a tus pies, a ti, a tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede cerrar. Ven conmigo, en este caso tú me cesarás. Ven conmigo, en este caso tú, Pascale, sal a tus pies, sal a tus pies. Dígase, dígase, dígase. Sal a tus pies, sal a tus pies. Dígase, 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 a tus pies. Dígase, dígase, dígase. ¿Dónde vamos a permanecer tú y yo? A los pies de Cristo. Quiero orar por ti en este día. Todo aquel que quiera recibir esta oración puede recibirme. Pero quiero orar en este día. Para que de ahora en adelante puedas estar a los pies del Maestro. Espíritu Santo. Señor, vengo en el poder de la palabra que me ha sido dada para hablar en este día. Reconociendo, Señor amado, que el enemigo, Señor, es una serpiente antigua. Le gusta engañar y nos gusta tener los ojos de engaño. Yo te pido en este día. Y te avanzo en la cama y el sol. Te pido, Señor, que todo engaño del enemigo se caiga en este día. No importa la persona, no importa lo que está viviendo, no importa lo que está haciendo. Lo que te pido, Señor, es que todo engaño caiga de su vida. Señor amado, toda mentira que el mentiroso haya metido en su corazón. Todo lo que haya hecho creer en su mente desde niño, desde niña. Madre, toda mentira caiga en el nombre poderoso de Jesucristo. Y yo en esta hora te pido. Que sobre cada corazón abierto y sobre cada mano levantada en esta hora. Entre el Espíritu de la verdad sobre ellos. Que entre el Espíritu de la verdad y que la verdad los haga libres. Que la verdad les traiga libertad. Que la verdad les haga libres en el nombre poderoso de Jesús. Y te ruego, Señor, que cuando estemos pasando por algún desierto. Señor amado, que no recibamos la orden del enemigo detentante. El saber que si estamos escasos en algo, no significa que no vendrá lo que nos ha prometido. Si en buena hora no se ha dado lo que te hemos pedido. Esto no significa que Dios se ha olvidado de aquello. Aleluya. Como dijo el salvista, esperaré en ti. Y pacientemente esperaremos. Hasta que tú te inclines. Hasta que llegue nuestro turno. Hasta que venga nuestra oportunidad. Y sabremos que cuando tú lo consideres justo, eso vendrá. Pero que cuando venga, haya alabanza en nuestra boca. Que cuando venga, haya adoración en nuestra boca. Que no haya murmuración ni haya crítica. Aleluya. Señor, yo bendigo a tu pueblo. Y declaro que sobre ellos es tu bendición. Padre, declaro que sobre ellos es vendida la verdad de tu palabra. Y que no contará vacía, sino que esta palabra hará en ellos lo que tú le has mandado hacer. Y será prosperada para lo que tú le has mandado en este día. Señor, nosotros te creemos. Señor, nosotros te adoramos. Señor, nosotros dependemos de ti. Diga conmigo, yo dependo de ti. Diga, yo dependo de ti. Diga conmigo, yo dependo de ti. Para levantarme, para sentarme, para acordarme, para trabajar, para beber, para comer, para beber. Yo dependo de ti. Dependo de ti. Dependo de ti. Dependo de ti, Señor. Yo quiero que ustedes le den gracias a Dios en este día. Díganle gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Oh, te adoramos. Denle una oración de gratitud a Dios antes de finalizar. Díganle gracias. Si Dios te ha ministrado, si Dios te ha hablado, si Dios te ha hecho ver una verdad en tu vida, dale gracias a Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por hacernos libres del engaño de la serpiente a ti. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito, Señor amado, en tu nombre. Y te ruego, Dios eterno, que nos siga bendiciendo mucho más. Le damos gracias al Espíritu Santo. Le damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios y le damos con nosotros a nuestra hermana Nancy, que tiene algo para comunicar. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor.